Continuando con más informe regional, como adelantaba Karina, el tema de los radares. Atención sobre la 34 altura Luis Palacios. Muchas consultas hemos tenido en estos días. Si ya están homologados y funcionando, nosotros estuvimos dialogando con el presidente comunal, con Adrián Villóvit, el cual ya nos cuenta que están instaladas las cámaras, que está todo hecho el ajuste, la estructura está todo montado. Faltan solamente algunos detalles de vialidad nacional sobre el tema de la ruta y cartelería que va a llevar adelante la comuna de Luis Palacios. También amplía y cuenta cuándo probablemente comenzarían ya a funcionar los radares, que obviamente esto tiene que ver con las velocidades, con las infracciones y después también lo más doloroso, las multas. Estamos muy contentos, primero porque es algo que nosotros venimos gestionando del año 2017. Hace muchos años que venimos solicitándole a la provincia la posibilidad de instalar los radares en el ingreso a la localidad. Luis Palacios tiene muchos ingresos a la ruta 34 y hace que sea muy riesgoso. El riesgo vial es muy alto, de hecho hemos tenido muchos accidentes en el ingreso, más sumado al movimiento que está teniendo la estación de servicio y demás. Hacía falta la instalación de reductores de velocidad y bueno, la provincia nos ha habilitado hace un tiempo la fiscalización en ruta. De hecho, hemos estado haciendo operativos con la Agencia Provincial de Seguridad Vial en el frente de la localidad. En este caso instalamos radares antes de la zona urbana, digamos, para que los vehículos lleguen a la zona urbana a baja velocidad, a velocidad permitida, mejor dicho. Y ahora se instalaron los equipos, si bien todavía no están funcionando, falta la cartelería y falta la inspección de obra, digamos, por parte de la agencia. En los próximos meses ya van a estar funcionando operativos tratando de bajar la velocidad. De todas maneras, ya con los equipos instalados vemos que los vehículos bajan la velocidad, que es la idea, que por ahí no es lo recomendable tener tantos ingresos a ruta, pero bueno, es como tenemos diseñada la localidad y tampoco es recomendable que un camión pase a 110 kilómetros por hora donde vos tenés ingreso y egreso de vehículo permanente. Por eso es necesario el control, la fiscalización. Y bueno, creemos que sí, sin funcionar todavía, pero ya da sus resultados y los vehículos bajan la velocidad, ¿no? Y ahora en más, todo queda en manos de Vialidad Provincial, ¿no? Queda en manos de... O sea, si bien nosotros tenemos que hacer la colocación de cartelería, o mejor dicho, la empresa tiene que hacer la colocación de cartelería, posterior a eso queda en manos de Vialidad Provincial la aprobación definitiva que es la inspección de obra. Ahí controlan, digamos, que los equipos sean colocados donde ellos dijeron, porque la ubicación de los equipos también depende de dónde te dice la Agencia Provincial de Seguridad Vial la colocación, que los carteles estén donde ellos dijeron y demás. Todo eso lleva un proyecto, una aprobación y una inspección de obra final, y a partir de ahí empiezan a funcionar. Sé que es difícil hablar de tiempos, Adrián, pero ¿en cuánto presumen ustedes que estos radares ya podrían estar instalados? Y damos más o menos, una vez que estén colocados los carteles, 15 o 30 días, una vez que esté colocada la cartelería. Gracias. 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 Gracias.